Cuatro años atrás ¡Ahhh! ¡No mames! ¡No digas a Bravo 6! ¡Seguridad confirma disparos y al menos una explosión en el espacio con varias lesiones! ¡Cambio! ¡Entendido! Ya estamos en camino ¡Atención! ¡Ajá! Está vestido como en el Modern Warfare 1 El traje negro Los soldados genéricos del Modern Warfare 1 también No entrarán hasta que la escena esté despejada La sala VIP del segundo piso podría ser el próximo objetivo de Mácaro ¡Santo Cierro! ¿Es ese día? ¡Punto crítico! El estadio Verdanskarssovia 6 de abril del 2019 ¡Veerga! ¡Mira! ¡Hay gente! ¡Hay tráfico! ¡Todo aquí! ¡No me acuerdo! ¡Veerga! ¡Qué cargadero! ¡Vete! ¡Vete! Vamos a entrar al estadio en la parte de abajo ¡Veerga! 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 Esto no fue el día de la bomba, esto. Mira. No, mami. Ahora sí, pendejo. Quítate, Capitán. No, no. Porque todavía están vestidos como más largo. ¡A la madre está matando a todos aquí! No tengo que ser muy preciso con mis balas. ¡Hola de nuevo! ¡A la verga! Mira cuando estaba nuevo, mira. ¡Dale! No mames, por estar viendo. Déjenme ver, pendejos. Quiero ver. ¿Quién es quién aquí? Ay, me da miedo disparar. Mira, ahí. ¡Aaah! Tiene un civil de rehén. Eso sí. Ay, güey. ¡Ay! ¡Sélover! ¡Élover! Vuelven! ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡Adiós! ¡Sí! Imagínate, esto es una situación real, no mames, cómo saber quién es quién. A partir de ahora valora tu vida, ¿Demi está en show? Creo que sí. El pasillo de aquí, mira que qué bonito se ve todo remasterizado. ¡Tus manos, muéstrenlas! ¡Somos paramédicos, no disparen! ¿Cómo es que entraron aquí? ¡Seguridad! ¡Nos dejaron pasar! ¿Con quién están? ¡Por favor, tratamos de salvar vidas! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Soldado, prima! ¡Joder, hijo de puta madre! ¡Mirad el pinche! Tenían explosivos. Este era su siguiente objetivo. Comandante Goku, hallamos explosivos en el área 3. Sí, ese es general. Asegura los explosivos y vea la extracción secundaria. Ya sé. Usaremos el ascensor. No sé. Mira si tiene munición en su mochila le puedo agarrar. A la verga. Maldita ser. Pinche perro. Eh. Lento y con calma. Hasta ahí nada más. Bien, no te muevas. Revísalo. ¿Tienes miedo, capitán? Haces miedo. Silencio. Ponte de rodillas. Está limpio. ¿Van a matarme? He pensado en eso, sí. Se los recomiendo. Yo recomiendo que mantengas a tu equipo detenido. Nudos en treno para detenerse. Quiere sacar la información. Es el mismo de tu estilo. Manténlo cerca. Atención, tenemos a Macaron. Vamos a la extracción. Robio John, intentarán recuperarlo. No tenemos duda. Izquierda, despejamos el vehículo y seguimos. Ok. ¡Vamos! ¡Libre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Avantale la verga! ¡Vale! ¿Tienes que van a sacar de aquí caminando? No, o sea, se va... Se va a... Cancelar la misión, no sé. Capturarla. No significa nada. Ganan donde me faltan en la pura chompa. No seas un idiota. ¡Es un idiota! No puedes detenerla, a menos que detengan. ¿Qué es? Ah. ¡Contacto! ¡Tengo a mataros! ¡Acábanos! ¡Vaya madre! ¡No tengo a mataros! ¡Vale! ¡Vale hijo de su puta madre! ¡Si ya soy carne! A madre me andan guashe Juliando aquí. Aquí no es seguro, debemos irnos Ningún sitio es seguro Tu valor es una bendición Pero tu estupidez es una maldición Preocúpate por ti Todo hombre es reemplazable Incluso yo Sí, 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 ahora la larga Vamos Dios, no eres un soldado, eres un criminal La gente necesita un médico ¿Qué te impide ayudarlos, sargento? Tú Es tu decisión Es tu culpa, no nuestra Son personas inocentes Nadie es inocente La guerra es traición Basta de esta mierda Ya pasé Despejado Puedo ver la salida Puedo ver la salida Por aquí Dale Dale Cúrate la verga ¿Dónde estás? Hijo de los ojos Las trae ¿Quién viene? ¿Qué? Ahí, güey A la verga Se le di a todo menos a la mía Vamos hacia el exterior Rodillas Le manda ¿Cómo se le queda viendo? Muéve Comandante Rock Eagle Estamos afuera Al este del estadio ¿Cuál es tu estado? Bravo 6 Estamos en posición Shepard Atención Tienes personal enemigo Banchando desde el norte Maus dará apoyo Como francotirador Bien, bien Nos vemos en la extracción principal 6 fuera Lo ocuparé de Mácaro Tú despeja la rueda Guárale Asegúrenme Vamos a la extracción ¿Vale? ¿Le disparó? Una ala Ya está cierto ¿Qué está asegurado? A ver A ver Ay, son los de blindaje Me caga la gente Como tú A la verga Mira, habló Ghost Que eliminó uno ¿Dónde andan? ¿Es el del helicóptero? Mira, está vestido como su primera versión Este es el Ghost original De todos los trajes Y diseños que lo han visto Este es el original ¿Ves? Lo duyado Lo duyado Y diseños que no hay Luego si la despeja Ok soup �니다 By